muy buenas y bienvenidos a nabu blog yo soy francisco y yo soy la voz hoy día vamos a hablar sobre la persona que descubrió la cafeína como deben saber la cafeína debe ser el estimulante más consumido en el mundo y no sólo viene en el café también viene en otras plantas como por ejemplo la de la moda el mate y el chocolate menor medida la persona que lo descubrió tenía la particularidad de tener dos doctorados en el siglo 19 esto es extraño en esta época ya no es tan raro pero en el siglo 19 si, tengo que considerar que en esa época todo lo que fuera trabajo intelectual era mucho más difícil porque no existían los computadores actuales todo lo tenían que hacer prácticamente a mano creo que habían calculadoras mecánicas pero no se olviden así que personas como él había muy pocas su nombre es Friedrich Ferdinand-Rack bueno como se puede intuir al descubrir la cafeína él era químico entre las cosas que hizo pero aparte de ser investigador académico y docente también fue empleado en una farmacia y en una empresa de química más tarde él descubrió la cafeína evolucionó dos veces los procesos de evolución convergente en la planta de café y en el cacao de un antepasado diferente bueno también descubrió su principio estimulante lo logró aislar y como pasa muchas veces con la gente que trabaja en lo que es ciencia pura no fue reconocido en su época cayó en la desgracia después de perder su trabajo en una empresa aunque esto puede que no esté tan mal justificado una de las excusas es que él pasaba más tiempo en sus cosas que en el trabajo y en esa fecha escribió muchos libros llegó a escribir siete libros en ese periodo lo que pasa como mucha gente que trabaja en ciencia pura nunca ven el beneficio económico de lo que descubren también fue conocido por otros descubrimientos como la anilina es un tipo de quinte que se usa muchas veces en textiles las anilinas son utilizadas también en producción de fármacos y plagicinas sin el control adecuado pueden ser peligrosas y causar problemas como la anemia la cafeína es conocida como dije al principio por ser un estimulante en humanos y también ocurre en otras especies en bajas dosis pero por ejemplo hay una relación simbiótica que tienen con las abejas y en bajas dosis igual les beneficia pero en altas es un veneno así que eso de que la dosis hace el veneno parece que es cierto no solo en los humanos no trates de hacer chistes eres muy aburrido eso déjamelo a mi había un humano tan pero tan frágil que se murió con apenas 50 miligramos de cianuro jajaja el descubrimiento de la cafeína fue al alimentar un gato con una planta que se llama velarona se dieron cuenta como se dilataban sus pupilas ahí fue cuando Ferdinand Rank pudo dejarizar este compuesto y la descubrió Johan Paul Frank Dutte fue el que le pidió al joven investigador luego de ver esta reacción con el gato que analizara planos de café a nivel químico bueno así que eso fue el tema que quería traer hoy como siempre referencias y más información en el blog escrito cualquier cosa que quieran aportar se comenta que puede servir para una segunda parte y chao chau chau Gracias por ver el video.